Nos encontramos con Rosana y con Wilson Albornoz, aquí de la copieta de leche Mi Sueño. Bueno, quiero que me comenten un poco qué es lo que están organizando para solidariamente juntar fondos y festejar el Día del Niño el primero de septiembre. Sí, estamos organizando un dócaro para verificio para comprar juguete y vale 150 pesos. Mañana más o menos pensamos vender entre 100 porciones, solidaria porque 150 pesos creo que es barato, así que espero que la gente los ayude, recibimos juguetes usados, nuevos, ropa, zapatillas, lo que sea, bienvenido para nosotros, así que creo que la gente de aquí era muy solidaria en eso, agradecemos a todos los que nos ayudan, no voy a dar nombres porque son muchos, pero muchísimas gracias por todo. Bueno, Rosana, contame, ¿cómo es que funciona la copieta de leche? ¿Cuántos niños están viniendo? ¿Qué días son los que ustedes abren? Bueno, los días son martes, desde las 6 de la tarde a 8 y media, ese día damos la leche y un apoyo escolar. Los días jueves hacemos exactamente lo mismo, desde las 6 de la tarde hasta las 9, 9 y media, porque le damos la leche, le damos el apoyo escolar y yo cocino para todos los chicos. Alrededor vienen, ahora que está frío, son pocos chicos, vienen alrededor de 20, 24 chicos los jueves a comer todos los jueves. Mientras donen, bienvenido sea todo, los donan, hay días que los donan salchicha, han comido pollo al disco, han comido guiso, han comido choripán, de todo un poco. Así que, gracias a Dios, todos lo están donando y a pulmón nuestro. Y a pulmón va a ser también como van a realizar el locro, ¿no? Sí, a todo pulmón, mejor dicho, agradezco a una vordularía que nos donó las cosas, a alguna parte de cosas, al Mercado de Abasto que también nos donó algo. Bueno, entre todo, hacemos mucho, mejor dicho, porque hay muchos chicos que le hacen falta y bueno, a ver si lo podemos conseguir. El año pasado dimos 120 juguetes, en vez de dar una bici, porque algunos dan una bici, pero una bici para uno, en cambio nosotros damos un camioncito, porque cada uno a lo mejor, no es mucho lo que le damos, pero bueno, bienvenido sea el chico que no tiene. Claro, la verdad que este año, el primero de septiembre, lo van a festejar aquí en la esquina, ¿no? Sí, acá, así que todo lo recaudado va a ser para comprar caramelo, comprar chupaletas, vamos a alquilar un pelotero, bueno, todo así. Y voy a armar, si va a haber una exhibición de King Boxer, acá al frente, voy a armar de un lado al frente, acá, voy a estar preparando la chocolatada, del otro lado voy a armar mesas con ropa y calzado. Todo lo que me han traído, todo va a estar donado ahí, va a estar al frente, el que necesite se va a venir, va a fijarse la ropa que hay y todo. Por lo menos, gracias a Dios, todo está marchando bien. Bueno, cuéntame algún número de teléfono para que la gente pueda encargar el locro o a su vez que pueda ser donativos de lo que sea, incluidos juguetes también, ¿no? ¿Qué número puede ser? Claro, ¿usados o nuevos los juguetes? Sí. El número, Wilson, 156-00-8882. El mío, 154-90-68-34. Bueno, mucha suerte. ¿Cuándo comienza el locro? ¿Comienzan ya a elaborarlo hoy? Estamos en preparativo de eso, así que mañana de 12 a 12 y media a una, esperamos vender todo y bueno, le agradezco a la gente que me venga a comprar y a vos por hacerme un reportaje este y que Dios te ayude. Bueno, la dirección acá es una esquina de dos calles, ¿no? Sí, es un pasaje, son dos pasajes. Pasaje Firpo y Mariano Solian, 440. En Barrio Progreso. Barrio Progreso. Barrio Progreso. Barrio Progreso. Barrio Progreso. Barrio Progreso. Barrio Progreso.